El día de hoy tenemos al ingeniero Vladimir Ceballos Sosa, él es tesista que realizó justamente su tesis apoyándose en el DLTK. El tema de su tesis es estudio y diseño de líneas de transmisión en San Gregorio a 138 KB aplicando el software DLTK. El ingeniero Herbert Vladimir Ceballos, ¿se encuentra conectado? ¿Me escucha? Sí, sí, no sé si me escuchan bien ustedes. Sí, me escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ingeniero Herra. Les cedo la palabra, por favor, para que continúe con su explicación. Muchísimas gracias. ¿Puedo compartir pantalla, verdad? Sí, puede por favor compartir pantalla. Vamos a dejar de compartirla para que usted pueda compartirnos su presentación. Bien. Se ve, se ve, se ve la presentación, ingeniero. Ya. Ok. La tesis que yo pude desarrollar en el año 2019 fue estudio y diseño de la línea de transmisión de San Gregorio del Sistema Nacional Interconectado hasta la subestación Río de Oro, que pertenece a Senel, a un voltaje de 138 aplicando el software DLTK. ¿Cómo se inició esta tesis de aquí? Y se le inició gracias a la acción que tuvo nuestro tutor, el ingeniero Washington Castillo, que también estuvo en su ponencia. Y en la cual se pudo contactar con la empresa eléctrica Senel y ver qué proyectos ellos tenían en su agenda curricular. Y se pudo obtener este tema de aquí, este estudio, este tema, y en la cual después la pudimos aplicar en lo que es ya como tema de tesis. Ya. Principalmente, esta tesis de aquí trataba de un problema que existía, que existe todavía porque la línea de transmisión aún no ha sido construida, y en la cual era en la zona sur de la provincia de Manaví. El problema que existía es que en los voltajes adecuados no llegaba ya a la zona de distribución. En las subestaciones, el voltaje de 69 no era idóneo, llegaba a 67 kilovolpes, y en la cual se hicieron los arreglos ya en el área de distribución, arreglando los tags y todo lo correspondiente, para ver si se podría arreglar con esas acciones de allí. Pero el problema persistía, y en la cual se planteó realizar el proyecto de la línea de 138 KB, y arrancando desde el punto más cercano que se tiene para llevar hacia el lugar de la zona sur de Manaví, que es la subestación San Gregorio, que pertenece a Select. Aquí hay dos entidades en las cuales manejan las energías eléctricas, los bloques de Select, que pertenece a lo que ya es el área de 138 KB hasta 500 KB, y Senel, que administra la parte de distribución, subtransmisión, y varias líneas de 138 KB con el respectivo permiso de lo que es de Select. El trazado de la línea que hubo fue de aproximadamente 15 kilómetros, y en la cual se encuentra entre 30 a 187 metros sobre el nivel del mar, y en la cual esta se clasifica en la zona 1. Aquí en Ecuador manejamos dos zonas al nivel del mar, en la zona 1 va de 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, y la zona 2 corresponde a partir de los 1000 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, y esto también se toma en consideración para lo que van a ser las diferentes hipótesis de la línea. La ruta contaba con las siguientes características, como ocho vértices, con 16 cruces de carretera, un cruce de carretera primaria, uno secundaria y 14 terciarias, de acuerdo a las regulaciones que se tienen aquí en el Ecuador. También se tenía un cruce con el río y dos cruces con líneas de transmisión de 230 KB, que había sido construida en un axud de dos años, y en el momento que nosotros comenzamos a realizar la tesis, ya se encontraba en etapas finales la conducción de esa línea de 230 KB. En la resolución ARCONEL 018 se maneja la franja de servidumbre, para lo cual, para la línea que nosotros diseñamos era de 20 metros en total, partiendo 10 metros por cada lado y iniciando desde el eje de la línea. Este, la línea de, ya realizando el diseño en el DLTCAT, este, tuvimos una cantidad total de 51 estructuras, cada una con su desglose respectivo, y, este, tuvimos un total de, de metros de cable de, de, de 43, este, de 43 kilómetros. Y, este, en su totalidad, incluyendo ya el cable OPGW, que se fueron 15 kilómetros, un total de 58.43 kilómetros de, de, de cables. Estas son las imágenes del, del, del Google ARC, este, este, ya cuando uno acaba de, de diseñar en el software, el software permite dar esa, esa visibilidad de poder, eh, ver cómo está planteada la, la línea, y ver en qué lugares se, 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 se está pasando. Eh, les comento que la, la ruta que, que nosotros, que nosotros, este, escogimos, en alguna parte, este, ya cuando se, este, los técnicos de, 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 realizaron el, el proyecto en sí, eh, ya para presentarlo al, al presupuesto, al presupuesto anual, eh, la ruta que, ellos, este, escogieron, eh, tuvo también, eh, mucha participación, la, 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 la ruta que nosotros, eh, escogimos, es decir, que ellos observaron y pidieron su, sus, sus observaciones, valga la, 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 la redundancia, para escoger lo, lo que es la, 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 la línea que nosotros planteamos y la línea final que ellos, eh, la ruta final que ellos escogieron para, para, para dicha línea. Estas son imágenes de las, de las, de las sustentaciones que, eh, se pudo, se pudo dar, eh, fue una buena experiencia, este, con el manejo del DLTCAT. Nosotros en la universidad, este, ya habíamos, eh, tenido, eh, un, un contacto con, 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 manejando el software, ya que, este, una de las unidades, eh, trata de eso, de, 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 del manejo del, del software del DLTCAT y, eh, en la cual, eh, ya nosotros, ya teníamos, este, algo de, 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 de idea de, de, de cómo se, se, se trataba el software. Pero, el, la, la, la versión que nos, que, 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 que nosotros inicialmente aprendimos fue la versión del 2010. Ya después, cuando, eh, fuimos, de, ya hacer la, lo que va a ser la, 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 el desarrollo de la tesis, nos unimos seis compañeros de, de, de tesis y, este, cada quien aportó con su, con su granito de arena para poder comprar el software y, así mismo, este, realizar los, los, los proyectos de, 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 de tesis, en la cual fueron tres temas, este, dos para cada, para, para, para cada tema y se pudo realizar. Y, este, también, eh, tuvimos la, la disposición de, de regalar a la, a la, a la, a la, de dar en forma de donación a la universidad donde estudiamos, eh, pudimos dar, este, las, las, las claves, las, el, el software en forma de donación y en la cual ahorita ya se encuentran, este, ya se encuentran, este, ya se encuentran en el, en el, en el, en el, en el laboratorio de, de, de computación que se encuentra en la universidad. El primer contacto que nosotros tuvimos para, para la, para la compra del, del, del software fue con un ingeniero Juan Granda, este, un ingeniero de, de cuenca que en la cual trabaja para ustedes, para, para, para ABS. Ingenieros de la cual, eh, 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 se pudo, se pudo realizar la instalación de las, las computadoras, eh, ahí en la, este, del software. Y, este, luego de, luego de eso, eh, pudimos, este, realizar, este, una, una capacitación, eh, ya en sí, de lo que era el DLTCAC 2018, que en ese tiempo, se, que, esa era la, la actualización que se, que se, que se, que se encontraba. Y fue una, una experiencia muy bonita, porque, este, a base de eso, eh, la mayoría de, 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 de las personas que pudimos comprar el, 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 el software, este, ya respectivo, ya, eh, pudimos conseguir, este, trabajos, eh, con respecto a las líneas de, de transmisiones y líneas de media tensión, en línea de distribución, este, pudimos, este, conseguir trabajos, eh, y en eso, eh, eh, nosotros, eh, 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 quedamos, eh, recontraagradecidos, porque nos dieron una, 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 una herramienta, eh, como decir, de trabajo para, 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 con un poco, con el aprendizaje del software, y, 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 y pudimos, este, salir adelante con, con los emprendimientos de cada uno de nosotros. Ingeniero Vladimir, muchísimas gracias. ¿Tiene algo más que añadir? Este, sí, una cosita nomás que quería decir a ustedes, este, qué bueno que ustedes estén organizando eso, este, 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 este conversatorio, estas charlas, ya que esto impulsa, a que, eh, la academia siga, la academia, que siga, eh, impulsando, eh, estos, estos tipos de, 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 de programas de tesis, y en la cual es una ayuda, este, muy enorme, muy, una ayuda muy grande para que, eh, se pueda realizar proyectos y ayudas, así a las empresas eléctricas o a los entes reguladores de cada, de cada estado. Gracias.